El día de hoy estaremos de regreso en el laberinto, pero esta vez estamos viendo a varios personajes de Zoonomaly que nos van a estar persiguiendo. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control. Hoy estamos aquí en Garry's Mod en el laberinto gigante para escapar de los Zoonomaly. Aquí están prácticamente todos los personajes. Aquí está el guardia que es el único que conozco porque los demás son animales que no sé exactamente qué son. Esto puede ser fácilmente un elefante como un elefante mono. Y este puede ser temblú fácilmente. Pues aquí están todos chicos, estos cositos de aquí nos van a perseguir a través del laberinto. Y creo que se me ha pasado un poco la mano porque he puesto a varios personajes dentro del laberinto. No sé qué tan peligroso puede ser esto porque recordemos que estos cositos de aquí son muy rápidos. Aquí tenemos al gatete, al jefe final. Amigo, espero que no seas muy rápido amigo, por favor. ¡Francesco! ¡Franco! Y pues hay más personajes como el guardia. Están los altos que yo creo que voy a poder esquivarlos muy fácil. Está el elefante que al parecer está atorado. Espero que no te muevas de ahí amigo. Y hay más personajes por todos lados como The Blue, este cosito de aquí, este oso. Creo que tú eres un oso gigante, no sé por qué. Y aquí hay estos cositos de aquí. Me da miedo este tipo, porque este tipo que yo sepa es bastante rápido. Así que vamos a ver. Vamos a ver si podemos sobrevivir a estos sonómalis. Estos animales mutantes. Este mono mutante. ¿Saben qué es lo malo? Que aparte de que los que ya están adentro me persigan. Todos estos de aquí también pueden ser que comiencen a perseguirme. Si es que yo inicio la persecución, estos de aquí también me van a perseguir. Van a verlo. Es que vean esto, vienen a por mí. No, no, no. Espérense, 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 espérense. Yo creo que lo mejor va a ser desactivar a estos tipos. Yo creo que sí. A ver amigos, se van. Todos ustedes se van a ir a la calle porque no quiero tener más problemas de los que ya voy a tener. Así que se van. Todos ustedes dicen. Y me queda este y ya estaría. Ahora sí. Ahora sí vamos a poder escapar tranquilos. Pero ni tan tranquilos porque estos tipos son muy peligrosos. Se va a poner interesante. Ok, ok, ok. En teoría ya están liberados. Vamos a ver si es que podemos aguantar porque en total hay 16 sonómalis. En total hay 16 personajes en el laberinto. No sé si son muchos o son pocos, pero bueno. Vamos a ver si podemos aguantar. Ahí al fondo veo a uno. Me da curiosidad ir a verlo. A ver, amigo, ¿me haces caso? No me hace caso, ¿no? A ver, ah. ¿Qué? Pero, pero ¿qué pasó aquí? O sea, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Yo pensé que ese tipo era inofensivo. Vamos otra vez. Tenemos que aguantar con mucho cuidado a los sonómalis y no acercarnos porque ya vivo. Ya vimos que son muy peligrosos. Todos. Todos son muy peligrosos aquí. Es que mira cómo ocurre. Las patitas que tiene para correr ese tipo. Bueno, tengo que ir por otro lado entonces. Vámonos por aquí porque por allá está ese gato raro, gigante, extraño. Que es el jefe final de los sonómalis. Al ser el jefe final, pues es muy obvio que sea más peligroso que el resto. Ahí no, ahí no. Estamos yendo por la zona donde estaba el gato. A ver, por favor, Jax, no te confundas. Avanza con tranquilidad. Ahí está ese avestruz, ese avestruz mutante. Ahí está el conejo. Creo que es el conejo. Bueno, al parecer están atorados. Y mientras estén atorados, pues todo bien. ¿Hola? Ay, no. Voy a cometer el mismo error si me acerco. Pero es que quiero desbuguearlo. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú, amigo! ¡Eh! ¡Qué pesado! ¿Qué es ese tipo? Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que me tengo que cuidar más de ese gato jefe final porque es el único que me está persiguiendo ahora. Los demás están como que atorados. Y por lo menos para mí eso es mejor porque igual hay como 16 sonómalis aquí. Lo malo es que no sé si todos se mueven. Espero que la gran mayoría se mueva. A ver, vamos a avanzar. Estamos avanzando por este laberinto del terror. Ya me quedé atorado. ¡Seguimos! ¡Pesado! 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 ¡Qué pesado! ¡Pesado! ¡Pesadísimo! Ya me estoy enojando. Hay que hacer esto rápido entonces porque ya... ¡Me stop! ¡Ese tipo tiene algo contra mí. ¡No me diga! Hay que agarrar un atajo entonces. ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí porque si no! ¡Porque si no! ¡Ese gato nos va a volver a atrapar! A ver, hay que escapar rápido del radio de ataque de ese tipo. Porque siento que sabe dónde estoy. Como que me huele. Yo creo que sí. Como que me huele dónde estoy. A ver, en teoría ya estaría a salvo. No, ya estoy bastante lejos de ese gato. A no ser que sea tan pesado que me siga persiguiendo. Espero que no. Lo dudo. Espero que no me persiga ese gato de ahí al fondo. Vamos. Vamos por favor por aquí. No encuentro a ningún Sounomaly todavía. Perfecto. Solamente me he encontrado al gato. Así que eso está bien. Espero que no estén por aquí esperando a que yo me asome. Y ¡Bum! Me atacan de la nada. No. Espero que no pase eso. Yo por mi parte sigo avanzando. ¡Ya me atoré! ¡Ya me atoré! Yo por mi parte sigo avanzando por este laberinto. Hasta encontrar una salida. Que ya estoy atorado. Otra vez. Ese tipo puede ser muy peligroso. No crees. Lo dudo. Por suerte es bastante alto. Así que hay que evitar ir por su lugar. El gatito... No creo que vuelva. ¡No! ¡No! El gatito no creo que vuelva. Pero sí está la jirafa. ¡Desde dónde me atacó la jirafa! ¿Quién sabe? Chicos. Tengo miedo. O sea, la jirafa me atacó desde bastante lejos. ¿No? Ya. No puedo hacer nada prácticamente. Tengo que ir con mucho cuidado. Bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí por favor! Ahí está el... Ahí está el gatito. ¡Gatito! ¿Qué te pasó a mí? Creo que el gatito está atorado con ese avestruz. Mejor. Mejor para... Para mí. Ahí está el conejo. Así que por ahí no pasamos. Pero bueno. Mejor para mí que el gatito esté atorado con ese... Con ese avestruz. Así no me molesta porque el gato es lo más peligroso que hay aquí. Vamos a avanzar por la derecha. Eh... Por la derecha ya no. Vamos de frente. Por la izquierda. Creo que voy a chocar con una pared. No lo sé. Parece ser que sí. Por suerte no encuentro a ningún Sounomaly. Pero ahí hay otro. Ah, es el tipo gigante. Ok, ok. Vamos a evitar tocar a ese tipo gigante. Eh... Vámonos por aquí. Creo que por aquí es el camino correcto. Sí, sí. Por aquí sí hay camino. Vamos a ver la torre donde está. Por favor. Necesito ver la torre. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? Eh... No. No hay nadie al parecer. Ahí veo. Ahí veo la torre. Eh... Hola. Hola, amiguito. Voy a pasar. Por aquí. Por ahí no. Así que... No me persigas, por favor. Creo que estás atorado. No sé si eso es bueno o malo. Pero por favor... No me persigas. Gracias. Gracias, amiguito. Gracias. Ese cosito tenía ganas de perseguirme, ¿no? O sea, si no estuviera atorado, pues... Obviamente me persigue. Aunque también... Hay algunos Sounomaly que son amigables. ¿Ah, sí? No son agresivos como los demás. Así que también puede ser que ese Sounomaly que vimos sea amigable y por eso no nos persiguió. ¡No lo creo! El tipo de aquí que acabamos de ver, ese tipo que parece elefante, ese sí es agresivo. Lo único es que... pues está atorado. Así que mejor para mí. No voy a pasar por ahí. Vamos a ir lejos de ese Sounomaly. Vamos, vamos, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver si podemos entrar a la torre rápido. ¡No hay nadie! Estamos a salvo. Bien, estamos a salvos. Pues sí, ¿no? Estamos a salvos. Nadie nos persiguió constantemente al final. Chicos, creo que sí lo vamos a poder pasar. Vámonos, vámonos de aquí. ¿Dónde está la puerta? Por favor, ¿dónde está la puerta? Aquí está la puerta. ¡Por fin! ¡Por fin escapamos de este laberinto gigante! Subimos. Hay que subir, hay que subir todo. ¡Ya está! ¡Por fin, chicos! Escapamos del laberinto gigante. ¡Pues sí! La mayoría creo que estaba atorado porque son demasiado grandes. El único que sí me dio pelea fue el gatito. El gatito y ese... A ver, ¿qué pasa con este tipo? ¿Hola? ¡Ah! ¡Sí se mueve! O sea, este guardia sí se mueve, ¿no? Aunque se atora por rato, pero sí se mueve también. Amigo, pues también ibas a ser pelea. ¿Me pateó o soy yo? Creo que sí me pateó. No, 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 no. Bueno, sí. Pues la gran mayoría no se movió, así que por eso derrotamos al laberinto. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo interesante. Ahora sí viene lo chido. Ok, chicos, lo interesante que acabo de hacer es que he puesto 16 gatitos. 16 jefes finales de Subnomaly. Ese gato era el que más me causaba problemas. Vamos a ver si es que podemos... Podemos pasar el laberinto con esos gatos aquí. Yo creo que no. Ok, en teoría ya estarían persiguiéndome. Así que vamos. Hay 16 en total en el laberinto ahora mismo. Y esos gatos son... Ya sabía, ya sabía. Es que son los más peligrosos esos gatos. A ver, a ver, a ver. Tenemos que hacer esto bien... ¿Qué? O sea, ¿me atacan hasta la distancia y todo? ¿Qué está pasando? Bueno, chicos, hay que estar muy atento a todo entonces porque los gatos pueden atacar por... Por donde sea. Creo que fue mala idea poner 16 gatos. Es que es obvio. Ese es el Subnomaly más peligroso que tenemos en el laberinto porque él se puede mover y se mueve rápido que es lo peor de todo. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, a ver si vamos a poder escapar. Vamos a ver si podemos escapar. Vamos a ver si podemos escapar de los Subnomaly... No, 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 no. El gato no me va a dejar. El gato no me va a dejar en paz. Es que se mueve rápido y todo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo creo que sí vamos a poder escapar. Solamente es cuestión de confiar en nosotros. No importa que haya 16 gatos aquí. ¿Nosotros podemos ser mejores que esos gatos? Pues obviamente que sí. Hay 16. Hay 16. Subnomaly. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Me pateó. Seguro me pateó. Está por ahí escondido. ¿O es posible esto, chicos? ¿Cómo es posible que los gatos me hagan la vida imposible? Es que es obvio. O sea, los gatos solos son los que más peligrosos se han vuelto. En este laberinto es casi imposible escapar de esos gatos. Pero lo podemos intentar de todas formas. Cuando me atoro es el problema. Porque cuando me atoro ellos ya se dan cuenta dónde estoy y comienzan a ir a mi posición. Ahora mismo pues intento escapar de los gatos. Pero seguramente ya hay como 20 atrás mío. Yo por mi parte voy a seguir avanzando por aquí. Hay que avanzar por aquí. No importa. Creo que la torre está... Ah, la torre está allá. La torre está allá. O sea, la torre sí está cerca. Sí, no me digas. Lo que también está cerca son los so-nomales. Son los gatos. Amigos, por favor, déjenme... Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Amigos, por favor, déjenme en paz. Estoy cerca la torre. Amigos, por favor, estoy cerca la torre. Uf, uf. No sé ni cómo lo he hecho. No sé ni cómo lo he hecho. O sea, acabo de subir a la torre. Eh, hola. ¿Alguien ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Otro gato ha muerto? A ver, ¿cómo es que lo hice? O sea, acabo de volver a... A ganar el laberinto, pero... Pero los gatos, ¿dónde están? O han muerto, porque no los veo. Aquí hay uno. Pero los demás gatos... Aquí hay otro. Eh, ¿la...? ¿Los demás gatos? Yo había puesto más, pero no los veo. Había puesto varios. ¿Quién sabe? Pero veo a muy pocos. Yo puse 16 en total, pero no los veo, chicos. Y yo puse varios por aquí, por la zona del laberinto, pero tampoco los veo. Es como si hubieran desaparecido. Es que están muriendo. Vean eso. Arriba a la derecha se ve que están muriendo mis zoonomales. Algo raro está pasando con los zoonomales. Ahora imagínense si este cosito de aquí me persigue en el laberinto oscuro. Pues sí me está persiguiendo. Me persigue súper lento, pero me persigues, ¿no? Hola, amigo. A ver, te espero, te espero. Ven aquí. Ven aquí, amigo. Te voy a esperar. Ahí está. Es perturbador. O sea, dentro de todo que es chiquito y todo, pero sí es perturbador. Hay que poner a otro. Ay, no, no entra. O sea, ¿se puede mover? No, no entra. No entra como tal. ¿Quién sí puede moverse? Creo que la jirafa puede moverse. No, tampoco entra. ¿Quién entra aquí? La babosa. ¿Entra? No, la babosa. A ver, la babosa. Tampoco. ¿Quién entra? ¿Este cosito de aquí? Tampoco entra. El gato. ¡Lo sabía! El gato es el único que... Es que el gato es el único que entra. Ni la babosa ni nadie puede entrar. Solamente el gato. Ese gato es muy peligrosísimo. O sea, el mejor zoonomal. Y para que me persiga dentro del laberinto, pues obviamente que es el gato. Sí, güey. El gato, chicos. El gato es el más peligroso de los zoonomal. Muy peligroso. Bastante peligroso, de hecho. Es que me persigue. Vean las patitas que tiene. Corre muy rápido el gato. Pero bueno, al menos si derrotamos a este laberinto. Había varios zoonomalys. De hecho, estaban todos los zoonomalys. Y lo pudimos derrotar. Aunque al gato, pues... Al gato no lo pudo derrotar del todo. Es muy peligroso el gato. Por algo es el jefe final. Así que ya saben, recuerden dejar mucho apoyo a este video. Yo soy Jax y nos vemos... Hasta la próxima.